La lancha del marín, coa proa de Carballo Otra vez La lancha del marín, coa proa de Carballo La lancha del marín, coa proa de Carballo Los rapaces da pueblao, palo unro la ballo Malachispa te coma, malachispa te dé Malachispa te mate, uy aire Malachispa te coma, malachispa te dé Malachispa te mate, uy aire Y o patrón que a mandaba, también era de marín Y o patrón que a mandaba, también era de marín Edición y o roda mario Uyaiai, uyaiai Moito miras para mí Edición y o roda mario Y tú miras para mí Malachispa te coma, malachispa te dé Malachispa te mate, uy aire Malachispa te mate, uy aire Foro no vender a loncha E con moito disimulo Foro no vender a loncha E con moito disimulo E con moito disimulo E con moito disimulo Uyaiai, uyaiai Moito disimulo E con moito disimulo E con moito disimulo Era de marín perfection y o chaque disimulo Equipенный da flamingo E con moito disimulo weekend, uy aire Malachispa tethren ¡Mala chispa de ley! ¡Mala chispa de mate! ¡Uy, ay, eh! Y aquí se acaba la historia de este peixe rogaba yo Que por no haber aceite... ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Oh, vos que comelo asado! Que por no haber aceite... ¡Oh, vos que comelo asado! ¡Mala chispa de coman! ¡Mala chispa de ley! ¡Mala chispa de mate! Uyayey 4, 5, 6, 7, 7 ¡Al maquinaro! ¡Ale!